Hola, estás en Emilius VGS. Snapchat con su versión 3 mostró uno de las funcionalidades más importantes para el mundo de las plataformas autogestionables de regla aumentada. Me refiero al Machine Learning. Existen varias formas de aplicarlo, desde detección de objetos hasta interacción de colores y shaders en tiempo real. Este último se llama Style Transfer. Hablaremos de ello por ser la forma más fácil y lúdica de entender esta tecnología. ¡Comencemos! Hace unas semanas mostré mi lente llamado Pinto Spain. En Reddit, muchas personas me preguntaron sobre el proceso de trabajo. SnapML, o mejor conocido como Machine Learning para Snapchat, es una biblioteca para entrenar modelos. La idea principal de SnapML es utilizar ese aprendizaje automático en simples pasos ya estructurados para usarlo en proyectos de realidad aumentada. En este caso específico, Style Transfer lo que permite es transferir el tipo y color de la foto o pintura para mostrarlo en la cámara. De esa manera, en tiempo real, se cambiarán los colores, sombras y estructuras según el patrón que hemos agregado. En la plantilla, simplemente podemos cambiar el model y aparecerá la magia. Pero existe un trabajo importante previo relacionado, obviamente, a Machine Learning. Para este tutorial usaremos dos imágenes. La primera es del artista peruano Samuel Pintos. Sus pinturas se caracterizan por retratar la condición humana e inmiscuirse en los estados emocionales. Te dejo más información del pintor en la descripción. Regresemos al Lens Studio. Aquí tenemos la documentación de cómo trabajarlo. Primero, crearemos el modelo. Aquí nos permitirán descargar nuestro Training Code. Este es diferente por cada tipo de proceso. Luego nos explicarán que el dataset que utilizamos para entrenar el modelo es gracias a Coco, una plataforma especializada en estos temas. El lugar donde entrenaremos será Google Collaboratory. Es conocida como una de las plataformas más amigables y fáciles de trabajar. Dentro del archivo descargado, encontraremos toda la información necesaria. Vemos las imágenes a utilizar, el Test Image, el Style Image y claro, el archivo necesario para el SnapML. Subimos el archivo a Google Collaboratory y las imágenes que te mencioné. Veríamos este proceso. Acá ya estamos entrenando para tener el archivo final. Esto toma bastante tiempo, posiblemente un par de horas. No te preocupes que hablaré con más detalles de este proceso en unos instantes. Una vez que tengamos el archivo, lo podemos descargar en formato ONNX. Ahora regresemos al NES Studio con la plantilla Style Transfer. En la carpeta Models, veremos la imagen de ejemplo y el model de SnapML. Ahora subiremos nuestro archivo trabajado. Aparecerá esta información. Por el momento no nos detendremos a ver cada elemento. Le daremos clic a Import. Ahora vamos a ML Component y agrego mi archivo. ¡Tarán! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vamos a probarlo! Ahora trabajaremos otra imagen. En este caso utilizaré un ejemplo de un splash. Descargaré esta imagen relacionada a un Cell Effect. ¡Descargamos! Yo te recomiendo que la imagen que utilices sea en formato PNG. Ahora sí, vamos a Google Collaboratory. Subiremos el archivo Style Transfer que descargamos en la documentación del NES Studio, de esta manera. Acá ya veremos esta información. Vamos a carpeta y arrastraremos nuestros archivos Style Image y Test Image. El nombre y el formato que utilicemos es importante porque en la parte de Global Variance for Training, tendremos que mencionarlos. Entonces los nombres de los archivos que utilicemos deben coincidir. Si no, más adelante podrá fallar y todo el tiempo de trabajo que invertiste será en vano. Para entrenarlo debemos ir a Entorno de Ejecución y hacemos clic a Ejecutar Todas. Puede salir un mensaje indicándote que no te queda mucho espacio, pero dependiendo de lo que estás entrenando, simplemente puedes ignorar y continuar. Ya cuando llegues a la parte de entrenamiento sólo queda esperar. Este ejemplo me tomó como dos horas en tenerlo listo. Descargamos el archivo de esta manera. Regresemos al Lens Studio y cambiaremos el Model por el nuevo que trabajé. Arrastramos el archivo e importamos. ¡Listo! Quedaría de esta manera. ¡Vamos a probarlo! Este es un resultado interesante. Por supuesto, este trabajo estará disponible en Patreon. ¿Qué te pareció este tutorial? Seguiré sacando más temas relacionados a amateur learning con realidad aumentada. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Bye!